Un adiós. 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 parece pesado de cojones ahora veremos a ver si es por centro o por mando vamos 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 pues le he puesto en cola casi 200 gramos pues ahí son los parámetros de la fábrica si, pues la fábrica no tengo ni idea y tiene 15 hacia arriba y 12 hacia abajo la profundidad pues bueno pues lo tengo apuntado lo que me dio además tengo el whatsapp de Sergio bueno, eso es meterle más manda, ¿no? y lo único, el peso tengo unas lipos un poco más ligeras también que igual también se puede notar las lipos como van tan en el morro 60 gramos en el morro igual las pasadas son increíbles estas son las del rebel que no las habéis visto veces bueno, pues le damos le damos más poco menos y luego Juega Si que permite un vuelo lentito, lentito No, lo miramos luego, no te preocupes Claro, el truco va a los aterrizajes Ah, bueno, que viene sin tren Lo bueno de esta pista es que le dejas en hierba y no le rasas mucho Más lento que eso sí que se podría pasar, ¿no? Hay que aterrizar al revés, ¿no? El truco para aterrizar es eso, venir bajito Tirando a bajito y más en esta pista, claro Sí, ¿no? Por eso me parecía rapidillo Va, tío, gracias Hey, foto del estreno, foto del estreno Martín, foto Hey Y luego repetimos Venga, va A ver, déjamelo a mí, que te lo voy a arreglar Ya Amarillo, limpo, mira qué color, mira qué color ¿Qué, кстати? Y luego, voy a arreglar ¿Tú puedes irte a tu stars al revés? Gracias por ver el video.